Bien, ya solo nos queda resolver el apartado f, que consiste en una inequación de primer grado, polinómica de primer grado, en la que los coeficientes, como vemos aquí, son racionales, son fraccionarios. Para trabajar más cómodamente vamos a reducir a común denominador y para ello vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores, 9, 2 y 6, que es 18. Entonces, multiplicando por 18 en ambos miembros de la desigualdad, obtendremos una inequación equivalente con coeficientes enteros, que será más sencilla. Entonces, fíjémonos que 18 partido por 9 es 2, y 2 por 1 es 2, y por x, 2x. 18 partido por 2 es 6, es 9, y 9 por 3 es 27. Esto tiene que ser mayor o igual, fíjémonos que al multiplicar por 18, que es positivo, no gira la desigualdad. Entonces, 18 partido por 6 es 3, y 3 por 5 es 15. Bien, sumamos 27 a ambos lados de la desigualdad, y nos queda que si esto es igual, 2x es igual a 15 más 27. Es decir, 2x es mayor o igual que 42, y dividiendo por 2, ambos miembros, 2 partido por 2 es 1, 1x, y 42 partido por 2 es 21. Y esta es la solución. Eso quiere decir que la solución es la semirrecta que va desde 21 hasta más infinito, incluyendo 21. También podemos ponerla así, en el lenguaje de la teoría de conjuntos, es el conjunto de números reales que cumplen, que sean mayores o iguales que 21. Y en el lenguaje gráfico, hemos dibujado aquí un esquema de la recta de los números reales, ponemos ahí el 0, a la suderecha están los positivos, Entonces, si por ejemplo ponemos el 21, graduamos la recta de manera que aquí tengamos el número 21, pues a partir del 21, incluido el 21, tenemos que tomar todos los números reales. Bueno, este era muy sencillito, y aquí termina el ejercicio de resolver inequaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.